Waka Waka Digo siempre activo Siempre activo Siempre activo Me tiran por DM Porque quieren del guate que es Siempre activo con el fuete y mi piquete Poniendo a las mujeres más rápidas que un cohete El Granger con la vaina cuida que te hace un boquete Me tiran por DM porque quieren del guate que es Siempre activo con el fuete y mi piquete Poniendo a las mujeres más rápidas que un cohete El Granger con la vaina cuida que te hace un boquete Me tiran por DM porque quieren del guate que es Digo siempre activo, siempre activo, siempre activo que quieren el piquete y siempre activo, siempre activo, me tiran por dien porque quieren el guateque, siempre activo, siempre activo, me tiran por dien porque quieren el guateque y siempre activo, siempre activo, la tengo sofocada con el fuego y mi piquete. Siempre activo con el fuego y mi piquete, las mujeres me frenan sin problema y tren billete, si abuso de la calle no me culpen mi piquete, no corro con todo el mundo en la volante del guateque. Siempre activo en corona pa' la amenaza Siempre activo, no te huele, tú no gata Siempre activo, mi loco, ¿qué es lo que pasa? La pico en la avenida y una grasa de la NASA No me ronque mucho, te tumbo de un palpadeo No es cotorra tan feo, el del sonido, el del huidero Aquí se corre con el que corre, el mocho está feo Cuando duren su culencia, J.F. del huidero Siempre activo con el fuerte y mi piquete Poniendo a las mujeres más rápidas que un cohete El granger con la vaina, cuida que te hace un boquete Me tiran por dientes porque quieren del guateque Siempre activo con el fuerte y mi piquete Poniendo a las mujeres más rápidas que un cohete El granger con la vaina, cuida que te hace un boquete Me tiran por dientes porque quieren del guateque Digo siempre activo, siempre activo, siempre activo Que quieren del piquete Y siempre activo, siempre activo Me tiran por dientes porque quieren del guateque Siempre activo, siempre activo Me tiran por dientes porque quieren del guateque Y siempre activo, siempre activo La tengo tofocada con el suave y mi piquete Siempre nota como trap y en diciembre full de party Y es que tú le das coperí, pero yo le doy a Mari. Estamos atrás de los monos y lo hicimos como Pop Bunny. De aquí para allá, pero más cuteando como Tony. Bregando la tranza, como se supone. Tú hablando de huevo y eres el que más lo pone. No me hable de letra, que la tengo por montones. Vaya haciendo reverencia que frenan los guacamoles. Nada de eso, caraca, eso es lo que pone en el guateque. No confíes en erros, juda, humba, que te compromete. Nada de eso, caraca, eso es lo que pone en el guateque. No confíes en erros, juda, humba, que te compromete. Siempre activo, siempre activo. Las mujeres me frenan sin problema y traen billetes. Siempre activo, siempre activo. No corro con todo el mundo en la bola del guateque. La flauta RD, Peluca Music, Dean HD. El rubio de Cacu, el Pepo, 90 Sport. Ya, guacamole, guaca, guacamole. Órale, wey. La Culebra, Denny Granger, JF, Mr. Lalo. Mega Sonido Estudio, el que pone en la verdadera guasa caca. No se diga maquiteria, que andamos en Villadual de la Francia, te lo mames y diga con, órale, wey. Luis Mi Swagger, el que tiene el verdadero boom. Llévate del loco. La Culebra, el que pone en la verdadero boom. La Culebra, el que pone en la verdadero boom. La Culebra, el que pone en la verdadero boom.